¡Hola, rebeldes! ¿Cómo están? El día de hoy es por ahí. Están muy bien, oigan, domingo de expulsión. Así es, en la Casa de los Famosos. Y bueno, yo les voy a spoilear y les voy a decir quién es la próxima eliminada de la Casa de los Famosos. Y es, chan, 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 nada más y nada menos que Bárbara Torres. Así es, excelsa de la familia peluche será eliminada el día de hoy. Y les digo por qué, porque a ver, mis rebeldes, la producción obviamente se está poniendo de acuerdo con ellos en qué días pueden estar ahí y qué días pueden salir a hacer sus cosas, ¿verdad? Porque obviamente todo mundo es muy ocupado y todo mundo tiene compromisos. La mayoría de los que están ahí, los demás, pues no tenían compromisos ni trabajo ni nada. Y la mejor opción que decidieron fue estar dentro de la Casa de los Famosos, pero hay muchos de ahí que son influencers y que tienen muchas presentaciones y mucho trabajo y mucho podcast y demás, ¿verdad? Como ya sabemos quién. Pero bueno, resulta que obviamente la producción está sacando a los participantes conforme ellos tengan, pues, sus compromisos laborales. A ver, ¿y quién es la siguiente que tiene un compromiso laboral? Pues, obviamente, Bárbara Torres, porque tiene una obra de teatro, que aquí les pongo el nombre porque no recuerdo cómo se llama, y que obviamente para el día último, mis rebeldes, de este mes tendría que ya estar fuera, o si no, ¿verdad? Obviamente, hallarle una suplente, que es muy difícil hallarte luego suplentes en las obras teatrales. Y bueno, es por eso que deducimos que la producción le dijo, haz todo este show, haz todo este embrollo, que con la de la menopausia, la edad y demás. A ver, porque fue demasiado rápido, mis rebeldes, que ella se puso así como que así de nervios y con la ansiedad y con mi edad y con la menopausia. O sea, fue demasiado rápido y puso, obviamente, sí puso de cabeza a todos como diciendo, oye, qué pedo, hasta todo el mundo decía, oye, trátate, mejor sales. Hasta le dijo Sergio Mayer, oye, tú te la estás pasando bien aquí, porque si ya no te la estás pasando bien, pues, es mejor que te salgas. Y ella decía, no, sí la estoy, pues, pero no, rebeldes, todo el mundo decíamos, oigan, de hecho yo tengo un video ahí diciendo, si ya no se la está pasando bien, bye, Bárbara. Pero es que, obviamente, la producción los hace, los envuelve, los hace como títeres y, pues, cada uno va saliendo conforme a sus compromisos laborales. Yo no creo mucho que sean los votos del público y demás, eso sí, obviamente que al que dé más rating, al que dé más contenido y, obviamente, la gente va a estar ahí con los ojos puestos sobre esa persona, ¿verdad? Y también con los ojos de la producción puestos sobre esa persona y lo hemos constatado. Los que han visto Vix en vivo saben que solamente las camaritas se mueven, pues, se mueven al sol de los famosos que dan más rating y que dan contenido, obviamente. Y quiénes son, pues, ya lo sabemos quiénes son, para qué repetirlo. Pero yo solamente vine a decirles que Bárbara se va, se va de la casa a los famosos el día de hoy, domingo. Así que, si tú no quieres perdértelo, pues, mira la gala, mira la gala y ya me darás, pues, la razón. Gracias por estar en este video, déjame aquí tus comentarios, cada uno de ellos los leo, te mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios te dé, me lo permite, nos vemos más de ratón después de la gala. Chao.